El patinador de 22 años ya consiguió su pase a la siguiente etapa, con una actuación impecable, se llevó el reconocimiento de los jueces que le otorgaron un puntaje alto para estar dentro de los tres primeros clasificados. Donovan Carrillo, patinador artístico mexicano, debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022 en la pista del Estadio Cubierto de la capital de China. Con una actuación brillante, el atleta de 22 años consiguió una puntación total de 79,69, que lo dejó momentáneamente en el tercer lugar del programa corto de patinaje artístico a falta de los restantes participantes. Así que con su primera actuación aseguró su pase a la siguiente etapa de la competencia, la cual se llevará a cabo el miércoles 9 de febrero a las 7 y 30 de la tarde HRs de México. El debut de Donovan fue de las más destacadas de los Juegos Olímpicos. Con el tema Black Magic Woman, Seikid, el mexicano logró una ejecución de impecable de cada uno de sus movimientos y combinaciones. En su programa inicial tenía previsto un total de siete elementos a ejecutar en la pista, de los cuales logró cada uno de ellos. Donovan salió a la pista con un traje color negro y decorativos dorados. Sus primeros tres saltos fueron bien calificados por los jueces por su buena técnica. En la técnica de la ejecución logró una calificación de 43,08 y en la evaluación de su presentación obtuvo 36,61, que en total lo dejó con 79,69 puntos y así tener asegurado su pase a la siguiente etapa. Al término de su actuación, Donovan mandó un mensaje a las cámaras de la cobertura y dijo, los sueños se hacen realidad. Las presentaciones del programa corto iniciaron en punto de las 7 y 30 de la tarde horas del centro de México, pero Carillo Suazo salió a la pista de hielo a las 8 y 34 de la tarde HRs ya que fue el octavo participante en debutar en la justa veraniega. De los 29 patinadores que concursaron en el programa corto, únicamente 24 logran pasar a la siguiente fase. Los máximos puntajes son los que clasificarán a la siguiente etapa, lugar donde Donovan ya aseguró su presencia. En el programa abierto se definirán las medallas del podio, además de los mejores lugares del ranking en la disciplina. Aunque en un inicio del programa se contempló a 30 patinadores, Zou Vicent, patinador estadounidense, dio positivo a COVID-19, en consecuencia no podrá concursar en la prueba. Cabe recordar que es la primera actuación de Donovan Carrillo en unos Juegos Olímpicos de invierno, por lo que su clasificación ya es una actuación destacada para el país. Otro elemento a destacar es que el patinador Tapatío fue el único representante latinoamericano en esta edición de Juegos Olímpicos. Después de 30 años, la delegación mexicana y el Comité Olímpico Mexicano com consiguió su primera clasificación a los Juegos Olímpicos de invierno. Donovan Daniel Carillo Suazo, oriundo de Zapopan, Jalisco, fue el encargado de llevar al país a una de las disciplinas en la que pocos atletas latinoamericanos han logrado una actuación. Cuando tenía 21 años Donovan Daniel inició su camino rumbo a Beijing 2022 en el Campeonato Mundial de Estocolmo en marzo de 2021. En aquella competencia quedó en el lugar 20 del ranking, a un solo puesto de clasificarse a los Juegos Olímpicos. Tuvo una segunda oportunidad para conseguir un boleto a la capital de China, por lo que actuó en un campeonato en Alemania en septiembre de 2021 en la que logró el objetivo de clasificarse a Beijing 2022. El patinador mexicano incursionó en el deporte a temprana edad, sus primeras prácticas las realizó en pistas de centros comerciales. En la búsqueda de ser patinador profesional se mudó a León Guanajuato. Desde entonces empezó a tener más presencia en el deporte. Una de sus actuaciones más recordadas y con la que se catapultó su fama en México fue con el tema de Hasta que te conocí de Juan Gabriel en la Mundial de China de 2016. A pesar de las críticas a su imagen, Donovan siguió preparándose hasta su primera actuación en Beijing 2022.